Eh, y hoy, avísale que se sale Quiere que la toque, 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 a cara de rope, toque, toque Quiere que la toque, toque, toque A cara de rope, quiere que la choque Siempre que bailamos me dice tira de lope A cara de rope, quiere que la choque Siempre que bailamos me dice tira de lope Los hilos que toquen, y los culos que reboten Se nota que sos zorrita Guachampo llame la burrita Para, tanta suerte La torra me pide que le dé fuerte Para, tanta suerte Eso abajo está caliente Taca está caliente Taca está caliente La torra me pide fuerte Taca está caliente Taca está caliente La torra me pide fuerte Yo tengo una gata que se arrebata Y cuando la toco se pone bellata Tengo una gata que se arrebata Y cuando la toco se pone bellata Guachampo llame la burrita Para, tanta suerte La torra me pide que le dé fuerte Para, tanta suerte Eso abajo está caliente Taca está caliente Taca está caliente La torra me pide fuerte Taca está caliente Taca está caliente La torra me pide fuerte Yo tengo una gata que se arrebata Y cuando la toco se pone bellata Y cuando la toco se pone bellata Taca está caliente Taca está caliente Y cuando la toco se pone bellata Y cuando la toco se pone bellata Esto me un paso y arranco Con los giles no hay trato Hoy es noche de desacato No compro con los gatos Hoy se borre bellaco Y tu guacha pide contacto Con tu guacha Con tu guacho No compro y no hay trato Y si ella Y si ella Y si ella Me pide Yo le doy lo que me pide Me dice que me arrime Y que lo giden Si apuntan Espero que tiren Y que no tiren Llegamos al lado Y con los arrebates Y no se la aguantan Que la loren Y ninguno se la planta Yo soy el equipo Y me la paso por las bolas Que hago los guapos Por tener pistolas Y si quiero le paso el trapo A todo esto Es artista Cortedad y fanky Le damos gasolina A la familia Los primeros Si no lo entienden Se huir A los fanzos Y a los rookies Lo corremos Con la copa Se hacen los pijas Pero loco Me ladro Al tipo Y ahora Es Esta Yo tengo toda La chispa Y ahora esta Encendida La corren de todos Pero ninguno de ustedes Se la aguanta Ey Dolorio para el barrio Sí que sí La Dolorio para el barrio Ah De menores Amor Lo saben Axel Eflat Al Ft Donde traje Mami El lino mami Prrrr Un saludo Un saludo Amor Un saludo Gracias por ver el video.